Gracias. En nuestro equipo de investigación de investigación profunda sobre herramientas de la industria 4.0 y tecnologías y aplicaciones prácticas en 3D. Mi nombre es Daniel Caballer. Mi correo electrónico. Les dejo mi número de teléfono. Y sepan que he optado de fuentes varias para poder armar esta parte de tecnologías y aplicaciones prácticas en 3D. Lo primero que tengo para mostrar son los momentos históricos. El 3D se patentó en 1890 por William Fries Green, un fotógrafo e inventor inglés, quien fue responsable de los primeros aparatos cinematográficos en Inglaterra. Año más tarde, Frederick, Eugene y Bess comenzó a utilizar una cámara con dos lentes de diferentes colores, rojo y azul. Un poco así se veían las películas, pero con un poco de cartón o cartón madera prensada, con un lente de color rojo y azul, se veía la profundidad de las películas, ya no en dos dimensiones. Hay una breve historia sobre el 3D y cómo funciona la tecnología, que parece novedosa y sin embargo tiene 100 años, pero en estos 100 años ha avanzado en las últimas dos décadas lo que no había avanzado en los 80 años anteriores. El fenómeno de 3D se basa en la idea de esteropsis, que es un fenómeno de percepción visual que explica cómo, si cada ojo captura una imagen diferente, el cerebro es capaz de recomponer a dicha imagen tridimensional, como en el caso de las películas. Las imágenes son proyectadas en dos capas y son las gafas las que hacen que un ojo vea mejor la imagen o en distinto formato, lo cual es muy sencillo si visualizamos los libros tipo 3D en rojo y azul. A pesar de que cada ojo vea mejor la imagen, el cerebro recibe ambas y recompone la imagen como si fuera una sola en 3D. Para comentarles un poco el tema tenemos el siguiente video, es un video que muestra cómo teodolitos, mensuras y demás están trabajando por rayos láser, todo el equipamiento de lo que se llama concerniente hoy al lagrimensor está trabajando bajo láser y en especial acá hay un láser que me gustaría destacar que es este de acá y el que se prende es un láser 3D. O sea, toma en las tres dimensiones, el láser en este caso se llama Leica, pero hay otras marcas de láser. El operador simplemente con la pantalla táctil conecta y define qué tan bien se ve. Las personas que pasan no importa, no las va a tomar, él va a tomar los ambientes. Por ejemplo, acá tenemos un ambiente típico escolar con escalinatas hacia ambos lados y con un frisado. Acá tenemos desde la escalera hacia abajo y acá tenemos, esto es de Santo Tomás, así que el Colegio Santo Tomás tiene imágenes religiosas. Acá se está viendo cómo se llaman los otros frisados, pero lo que está trabajando primordialmente son las capas para poder crear el ambiente tridimensional. El láser entonces está rotando sobre sí mismo y enviando a cada una de ellas una sensación que vamos a obtener nosotros luego como foto tridimensional. Acá se puede ver al operador ya, una vez cargado con el láser, esta es la imagen en el plano del colegio, imagen plana. En cambio, esta imagen se va a ir conformando por capas y las distintas capas que lo van a conformar van a ser la altura, no solamente el espesor, sino también la visualización 3D como se ve acá, en este punto. Esta es del Colegio de los Hermanos Maristas, es cómo se vería desde adentro, cómo vos te das vuelta y te encontrás con las escalinatas, la cancha de básquet, etc. Y así se convierte todo el colegio en una imagen determinada. El escaneo 3D en la construcción termina siendo esto. Acá se ve una imagen escaneada en 3D y, por lo tanto, un arquitecto, un ingeniero, no es necesario que se traslade al lugar del trabajo para ver qué es lo que ya se ha hecho o lo que se está haciendo o modificando. En cambio, en esta, hay un escaneo con un láser de mano de alta calidad sobre una pieza. Fíjense que la pieza va a rotar sobre su eje y un operador especializado va a escanear dicha pieza, que evidentemente es la parte de un motor, a medida que lo escanea, fíjense la pantalla, por favor, cómo las zonas verdes se traducen en azules y las azules ya son las zonas que quedan como moldeado del trabajo. El modelado es el que queda en azul. Mientras esté en verde es porque no lo ha tomado correctamente. Entonces, el operador lo que puede hacer es rotar un poco la imagen sobre el mismo plato giratorio para que se pueda escanear los 365 grados de la imagen. Una vez que él escanee estos 365 grados de la imagen y lo vea todo en azul, tenemos como respuesta un modelo tridimensional de la pieza de ensamblaje, que luego podrá ser colocada dentro de una caja de estampado y con el material fundente que puede lograr la pieza que se quiere obtener. O bien, se puede trabajar con impresoras de 3D. Las impresoras de 3D también pueden lograr que esta pieza salga tal cual como la queremos, con un fundente que puede ser un plástico especial o puede ser un material. Hoy en día las impresoras de 3D pueden trabajar hasta materiales de distinto tipo, aleaciones, etc. El proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier objeto tridimensional, ya sea vivo o animado, es a través de software especializado. O sea, necesitas un programa de CAD. Al producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como imagen bidimensional mediante un proceso llamado renderizado del 3D o utilizar una simulación por computadora de fenómenos físicos. Y el modelado también se puede crear físicamente usando dispositivos de impresión 3D. Los modelos pueden ser creados automáticamente o manualmente en el proceso según cómo se prepara la información geométrica. Si la impresión es 3D, es similar a las artes plásticas o la escultura. ¿Qué tipo de impresora? Ahora, teniendo en cuenta, los tipos de impresora 3D son estereotilografía SLA, sinterización selectiva por láser, impresora 3 por inyección, que es propiamente también de la primera, y la impresión por deposición de material fundido, que se va a ver más abajo. La de material fundido es esta que está acá, las otras corresponden a la de láser, ya sea por inyección o sinterización selectiva. Acá vemos una, como la cama, donde va a ir el líquido, se desajusta, lo que se va a colocar ahí es el fundente, que es un polímero. Nos muestra lo sencillo que es utilizarlo. Arriba, como se llama, es una placa vertical que le da calor también, para que no se, el fundente no se, le da calor y la va enfriando, para que el fundente no se quede ahí atascado. Eso que están viendo es la parte de la luz que atraviesa a la cámara donde se colocará el líquido y que es por luz fluorescente. Se llena la cámara con el líquido o la resina, en este caso, y a medida que baja la cama, lo que se quiere obtener es una imagen como la que sale en la pantalla, y en forma rápida, en forma veloz, estamos sacando la pieza que ya teníamos colocada en la computadora. Ahí se ve perfectamente como se va armando la pieza. Y lógicamente sigue cayendo un poco de fundente, pero a esta pieza hay que quitarle las esquilas que tiene que son de no haberse generado correctamente todo el fundente. Eso se saca con un clip directamente o se raspa un poquito. Ahí está sobre la cama, hay que tocarle un poquito la pieza y automáticamente sale como lo que había mostrado al principio. En cambio, esta impresora que tengo acá es una impresora láser que lo que tiene de bueno es que, no importa el polímero que usted utilice, le va a ir generando capa por capa, una tras otra, hasta llegar al final de la pieza. Y se ve como va subiendo y bajando el láser para poder generar las capas, las distintas capas. Acá hay una pieza con mucho más artilugio que las recientes, puesto que es una pieza que tiene que quedar bien. Y por supuesto, el Capitán América, que es el que lo acompaña en los jueguitos. Esa está hecha. También algunos jueguitos de tanques. Ahí se ve perfectamente cómo le sobró a ese un poco de fundente y hay que rasparlo, limpiarlo. Pero queda luego, de este otro color, lo mismo que la torre esta. Una vez que se realiza la torre esta, se le echa una capa de resina o se pinta según el color que se quiere obtener del acabado. Esta es la que está con acabado y la que mostramos recién es la que está sin el acabado. O sea, no ha sido esmaltada. Esta pieza, sí, está esmaltada. De lo otro que tenemos que hablar es de piezas complejas como esta que está acá. Si no fuera por la impresora SLD, SLDA, no se podrían lograr. Fíjense cómo quedan los pelitos. Hay que sacarlos los pelitos después. Para lograr una pieza como la que se quiere, que es esta que está acá, que ya está esmaltada. Se les quitaron los pelitos y se esmaltó la pieza. Creo que las imágenes hablan por sí mismas y una imagen habla más que mil palabras. Así que estas son las tecnologías disruptivas que están entrando en juego en las industrias 4.0. Fíjense el tamaño de la modeda con respecto a los dos y la diferencia que hay entre ellos. O sea, la calidad de imagen que tienen finalmente o más que calidad de imagen, calidad de terminado del bocetado. Bien, acá esto ya es todo un sitio para poder imprimir. Tiene una impresora, tiene un líquido. Acá se quiere tomar una pieza y que la pieza salga como original. Para tomarla como original a la pieza, o sea, para repararla o quitarla por otra pieza que está rota, se logra a través de estos cubitos 17 pH, etcétera, etcétera, que son los que van a cargar el material con el cual se va a hacer la pieza. La pieza puede ser hecha incluso, ahí está cambiando el difusor, y se puede hacer incluso con láminas de hierro. Y se van construyendo una sobre otra. Para el caso de lo que nosotros vamos a ver acá, hace primero una cama. ¿La ven la cama? Esa es la cama, todavía no ha terminado. Ahora empieza con el metal y empieza con la verdadera pieza. Haciendo la pieza en metal. O sea, ¿la impresora 3D es para plástico o no? Es para cualquier tipo de material que pueda ser fundido y del cual no tenga problemas, no es cierto, con el líquido fundente, y que el acabado sea lo mejor posible. Si vemos a la pieza en sí, vamos a ver que llega a 1.400 grados de temperatura, dependiendo del tipo de fundente, y en la parte de la... de ahora, se le está... ¿Cómo se llama? Sacando la cerámica de abajo y separándola del soporte. ¿Vieron que quedó un poco de cerámica entre medio? Bueno, ahora tenemos ya el soporte de esto. Y esa es la pieza fundamental. Ahora vamos a ir a otro tipo de función. Esto ya es con hilos o membranas y lados de distintos tipos. Simil madera, como este que está acá, este que está acá, con una diversidad totalmente distinta que permite hacer cosas que, bueno, realmente son extraordinarias. y nos lleva a pensar que la pieza, a medida que se va creando, se elige. Por ejemplo, esta tapa rosca, fíjense, va a tratar de merilarla porque le ha quedado mal y no va a poder hacerlo porque, como se llama, no es el material adecuado. Al no ser el material adecuado, por más que tenga la lija, no le va a poder sacar las rebarbas. En cambio, en esta otra pieza, no hay ningún defecto en cuanto a la pieza en sí. Más adelante, se va a ver cómo otras dos piezas quedan perfectamente iguales, trabajadas de la misma forma y con la misma terminación. Y acá lo más importante de todo, y me paro un segundo, es la flexibilidad que tiene el material, o sea, es totalmente flexible. Se podría haber hecho con un fundente de cierta cantidad de hierro y hoy en día se hacen camas elásticas con esto. Este retoma la función si vos lo ajustás, lo doblas y demás, vuelve a tener la misma elasticidad que tenía al principio y lo llevo a la misma posición. Acá tenemos dos cuerdas que se están marcando y lo más importante, le hizo un logo a una empresa y eso es para que pueda abrir una canilla para tirar algo, cerveza, whisky, no sé, imagínense lo que quieran ahí. Esa es bastante interesante. Lo mismo va a ser se enroca solo aparte, ahí ven la parte de un brazo todo articulado y esta es interesantísima porque quién se imaginaría que se puede hacer los taquitos de cerveza para la colada de cerveza y ponerle el logo de la empresa encima. Totalmente revolucionario. Acá me paro también porque este es un múltiple escape y uno se pregunta cómo es un múltiple escape y bueno, la pieza se puede hacer en aluminio también o con cualquier otro material. de tecnología disruptiva lo que yo puedo hablar es lo siguiente. Acá ven ustedes cómo están todas las piezas y la cama de las piezas y tienen por ejemplo a mano derecha un celular o un control remoto o lo que fuera y acá tienen un par de hélices para poder trabajar en en cuanto a lo que sería una turbinita de aire. FMD son siglas que suponen el modelado por deposición de material fundido y que es una técnica de precisión este es el material por deposición fundido trabaja de esa forma lo otro que tenemos es una segunda o sí segunda fase de realidad aumentada ¿qué es la realidad aumentada? bueno la realidad aumentada es la que se usa para describir un conjunto de tecnologías que permite un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida a este el dispositivo o conjunto de dispositivos añade la información virtual a la información física ya existente es decir una parte virtual aparece en la realidad y de esta manera los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales creando la realidad aumentada en tiempo real ¿qué es realidad aumentada? la realidad aumentada es esto que tenemos acá entretenimiento publicidad gastronomía información turismo medicina seguridad investigación policial literatura les quiero mostrar este que tengo a mi derecha fíjense cómo se ve la realidad aumentada le dice a cuánto metro está cuál es su norte o su o su punto objetivo a cuánto está del norte cuál es el camino a seguir todos los implementos que tiene usted en Google los tendría en un par de anteojos y por supuesto en la parte derecha inferior es como se ve en un auto en un auto le dice a cuántos metros está determinada cosa cuál es el ancho que usted tiene la autopista cuál es la temperatura la temperatura del motor etcétera etcétera no está llorando porque acaba de nacer sino porque ha sido sacado de una ecografía 4D o sea se ve al niño con una ecografía 4D otra tecnología disruptiva son los drones los drones para el campo este es un drone de los grandes tiene ocho motores que son los ocho hélices carga hasta un kilo de agroquímico un 10 litros perdón de agroquímico y pesticida la ventaja es que se lo maneja directamente por posición tiene acá un sensor de posición que no es ni más ni menos que un radar y trabaja solo una hectárea dos hectáreas o 20 hectáreas esto que ven acá grande en este lugar son las baterías las baterías son pesadas pesan 20 kilos así que el drone estaría llevando casi 40 kilos entre lo que pesa el drone lo que pesa el el material con el cual va a fumigar y las baterías para hacer 20 hectáreas se necesitan 10 baterías pero es preferible eso que el ser humano esté en contacto con el pesticida por último también en esta en esta empresa se ve como un tractor un John Deere tiene todas las ventajas de tener su GPS y tener su radiofaro de modo que pueda darle una vuelta al asunto completa ahí se le está diciendo cómo posicionarlo se está diciendo que empiece como se llama la trayectoria se lo está preparando se le dice qué máquina va a estar al lado y cómo va a llegar y para que no se salga del sendero que está trazado y del cual tiene que pegar un giro sobre sí mismo para poder trabajar en otras palabras no estamos diciendo que esto no lo hace un hombre un hombre está sentado pero como segundo piloto está toda la tecnología disruptiva del 3D y de la maquinaria con con láser y con y con rayos X esa sería más o menos el trabajo y ahora les presento esto la manera de alquilar o comprar una casa ha cambiado atrás queda buscar y comparar en multitud de sitios para dar paso a una nueva manera de buscar piso ahora con un solo gesto y gracias a la primera app bancaria que utiliza la realidad aumentada para encontrar piso es posible conocer todos los detalles de la vivienda que te gusta Gabriel González es responsable de producto digital de BBVA lo que tú puedes hacer es puedes escanear en directo con la cámara del móvil solamente sacas el móvil y enfocas y te identifica todos los pisos que están en venta o en alquiler todo gracias a la aplicación BBVA Valoraview que ha incorporado este escaneo para que cualquier persona sea o no cliente de la entidad financiera pueda buscar casa mientras pasea por el barrio que le gusta puedes escanear y buscar lo que le interesa desde la aplicación se pueden elegir pisos para comprar o para alquilar ya que se muestran todos los inmuebles que están dados de alta en el portal web idealista también ver las características del mismo sus fotos guardarlos en tus favoritos o añadir notas sobre el barrio o la vivienda si tú estás escaneando buscando viviendas aparecen los testigos o no o ves una casa que te gusta puedes sacar fotos puedes añadir notas de cerca de un colegio o un barrio con muchos comercios una herramienta que acaba de lanzar BBVA y que acompaña durante todo el proceso de búsqueda permite simular la cuota de una posible hipoteca para el piso elegido e incluso solicitarla desde la propia aplicación haciendo más sencillo el proceso y aconsejando sobre los precios de la zona bueno esto es extraordinario porque ya está metido un banco de por medio así que ahora si me permiten les voy a dar una visión de videojuego que es realidad aumentada ahí tienen la realidad aumentada a través de los Blaze y acá a través de lo que sería de lo que serían los visores estos son más baratos que estos que están acá evidentemente se utilizan para la moda para comprar pisos reformarlos amueblarlos logística transporte industria para todo eso y por último les voy a dar acá las Apple Glass las gafas inteligentes de Apple están más cerca de lo esperado te explico toda la información que se sabe sobre ellas si eres un aficionado a las nuevas tecnologías habrás visto en muchos canales de YouTube y medios especializados que han hablado del nuevo gadget de los creadores del iPhone las Apple Glass pues bien gracias a un filtrado de YouTube John Prosser conocemos casi toda la información posible de las gafas de Apple para quien no lo sepa John Prosser deciros que es un YouTuber que en los últimos meses ha conseguido ganar mucha popularidad gracias a que ha filtrado todo sobre los últimos productos de Apple y lo ha acertado todo no sé cómo pero este chico tiene información privilegiada del próximo One More Thing de Apple y lo mejor de todo es que lo ha hecho público en su canal de YouTube así que vamos a repasar toda la información disponible de las Apple Glass que ha filtrado John Prosser pero yo voy a ir un paso más allá y vamos a ver con más detalles y a través de patentes cómo serán las gafas inteligentes de Apple ¿Cómo funcionarán las gafas inteligentes de Apple? Todavía es pronto para descubrir realmente cómo funcionarán lo que está claro es que las gafas no llevarán su propia GPU como las Google Glass al menos en esta primera versión todo el procesado y encargado de mover lo que después se proyectará en las pantallas de las lentes de Apple lo hará el iPhone esto es algo parecido a lo que pasó en su día con la primera generación del Apple Watch lo que está por ver es si las gafas irán conectadas al iPhone vía cable o vía conexión inalámbrica desarrollada por los chicos de Cupertino si la conexión es por cable me viene a la cabeza que el funcionamiento de las gafas inteligentes de Apple será similar a la de las Smart Graces de redacta aumentada del fabricante Enreal Light las Light Graces si no las conocéis os animo a que veáis el video que realice en su día pero sabiendo como es Apple el avance de la tecnología y el desarrollo minimalista que hay detrás de cada producto de la marca apuesto a que toda la información y procesado de las gafas llegue vía wireless desde el iPhone esta tecnología inalámbrica podría ser similar a la que existe actualmente en el Apple CarPlay si repasamos alguna de las patentes existentes descubrimos que Apple trabaja en un anillo con varios sensores que sirve para controlar las gafas inteligentes de forma sencilla si este complemento para las Apple Glass existe y saliese junto a las gafas ¿no os recuerda el funcionamiento de las gafas inteligentes focals de la empresa Nord? la información filtrada indica que las Apple Glass funcionarán a través de gestos y toques al estilo Airpods tanto en las gafas como en frente del dispositivo aquí hay una contradicción con la información filtrada ya que John Brosser indica que las gafas inteligentes tienen un sensor LiDAR en su patilla derecha pero sin embargo comenta que las gafas de Apple no dispone de cámaras la eliminación de este componente es para evitar problemas de privacidad como ya pasó con Google Glass pero mi pregunta es si el sensor LiDAR es un sensor revolucionario para mejorar la experiencia de realidad aumentada en los nuevos iPads e iPhones y por lo tanto se necesita el módulo de cámara para que funcione ¿por qué no va a incluir cámaras? así que entiendo que la versión final incorporará finalmente al menos una cámara la proyección de las imágenes superpuestas a nuestra realidad se hará directamente en los cristales de las gafas y por lo tanto será una proyección binocular siguiendo con las filtraciones se ha filtrado Gobi que es una aplicación de realidad aumentada que Apple ha desarrollado y que comenzará a existir a partir de iOS 14 esta aplicación es capaz de leer códigos QR diseñados por Apple y otras empresas para representar tridimensionalmente en realidad aumentada esta aplicación podría ser útil en las Apple Glass aunque todavía no se sabe muy bien cómo funciona siguiendo un poco con el funcionamiento de las Apple Glass vemos que su interfaz se llama StarBoard y tal y como ocurre con el Apple Watch que tiene su propio sistema operativo el Watch OS las gafas inteligentes de Apple también tendrán su propio sistema operativo lo que sabemos de él es que lo llaman ROS y por supuesto tendrá compatibilidad con los controles de voz mediante el asistente artificial Siri el cual no es de extrañar reciba una gran actualización con la llegada de las Apple Glasses ¿cómo será el diseño de las gafas de Apple? bueno viniendo de Apple ya sabemos que la marca es especialista en traer dispositivos minimalistas y premium por lo que las gafas inteligentes no van a ser menos el prototipo al que ha tenido acceso el filtrador es de plástico pero lógicamente ese material cambiará en su versión final lo que sí que ha dejado claro Pluser es que las gafas tienen un aspecto de unas gafas normales se desconoce si sólo llegará un modelo en concreto o este será personalizable con posibilidad de cambiar los colores de la montura por poner un ejemplo por otro lado las gafas no disponen de lentes para el sol debido a que en los prototipos y pruebas iniciales Apple ha tenido problemas con el funcionamiento de sus gafas inteligentes aunque no se descarta que en su lanzamiento hayan solucionado estos problemas y exista una versión compatible con los rayos de sol aunque no conocemos muchas características de las Apple Glass sí sabemos que su batería será inalámbrica a través de una funda cargador algo que estamos acostumbrados a ver en los auriculares sin cables o en otras gafas inteligentes como espectáculos de Snapchat ¿cuándo se presentan y cuándo saldrán a la venta las Apple Glass? todo indica que será antes de finalizar el año siempre y cuando la situación del virus COVID-19 mejore es decir que si todo va bien podríamos tener un One More Thing en la presentación del próximo iPhone 12 que será en otoño si no también se baraja otra fecha y es la posibilidad de presentar este dispositivo a principios del próximo año 2021 las fechas de su posible salir al mercado están marcadas en el calendario para final del 2021 y comienzo del 2022 bueno ahí tenemos un pantallazo de lo que son las gafas inteligentes yo en una de las escuelas de verano de ciencias informáticas tuve la posibilidad de tener en mis manos y de probar tanto las gafas como el sensor que tienen y son extraordinarias están avanzadas han sido lanzadas en el año 2012 y avanzadas ocho años o diez años a lo que es hoy la necesidad por lo tanto yo pienso que estas gafas van a venir con un montón de aditamentos nuevos que nos da esta parte de realidad virtual finalmente les quiero mostrar perdón otra tecnología que se llama holografía táctil está compuesta por dos espejos cóncavos que se ven acá y acá y esto evidentemente no es ni más ni menos que una pelotita y por supuesto tiene dos cámaras de nintendo y lo que está haciendo es posicionando los lentes cóncavos para que se vea la imagen la imagen en sí no tiene no es corpórea o sea es un holograma no tiene ancho espesor nada pero se ve y no solamente se ve sino que a partir del otro método hand tracking o manipulación se puede hacer lo siguiente fíjense lo que va a ser es extraordinario quiere decir que con eso se puede jugar a cualquier cosa acá tiene un sensor de microondas que tiene un centro focal determinado en el cual se mueven los pelitos del papel pero si se llega a bajar hasta el microondas no se mueven los pelitos del papel o sea que es focalizado tiene un foco en el cual hace que las cosas estén en movimiento el ejemplo es sobre un tazón de leche o un tazón de agua con un poco de arroz y eso ahora termina en esta aplicación que les vamos a mostrar que es que cae la pelota pero se mueve la mano observen cómo se le mueve la mano porque él está sintiendo la pelota en la mano en la parte de arriba está colocado el sensor de microondas acá está rompiendo gotas de agua y gotas de agua que no se están rompiendo fíjense cómo la mano la tira para abajo cuando le cae una gota de agua o la tira para arriba y la rompe y finalmente bueno un elefantito como para recrear semejante tipo de estructura esto fue presentado en el cine de graph 2009 y está hecho por ingenieros japoneses es una tesis de grado que ya tiene aplicaciones en nintendo de hecho bueno finalmente les quiero agradecer nosotros hemos visto cómo se ven las gafas la realidad aumentada cómo se ve un John Deere trabajando no es cierto con material inteligente impresoras etcétera pero lo más importante de todo esto es que les agradecemos su participación apreciamos que la UCI nos haya convocado a nuestro laboratorio está a vuestra entera disposición y vuelvo a repetir los datos porque alguien quiera comunicarse con nosotros específicamente con el laboratorio porque estamos haciendo inteligencia artificial y esto va mucho de la mano con lo que hemos visto hasta acá está muy metido en máquinas de autoaprendizaje y aprendizaje profundo los siguientes webinars que siguen son el de Cristian Dario el día 20 de octubre dashboard el de organizaciones flexibles de Fernando el 22 de octubre el de internacionalización de negocios de Cristian Bond el 27 de octubre y la obtención y análisis de imágenes satelitales otra vez el pesado de Daniel Caballero pero con cosas que le van a llamar mucho la atención Daniel les voy a habilitar un ratito para que bueno si quieren hacer consultas pueden prender los micrófonos hacer las preguntas sobre todo lo explicado si no a través del chat las pueden escribir para que como no Carolina un segundo más por favor escriban tres palabras escaneen este código vayan y escriban tres palabras que les haya interesado sobre lo que hemos visto y en función de eso sacamos un montonazo de preguntas y si no si están con la computadora váyanse a www.menti.com y utilicen el código este que está acá tres palabras de su interés pero muy bien tecnología gastronomía moda muy bueno porque es extraordinario tengo aplicaciones para eso para poder compartir específicamente con ellos quien más a ver hay algún otro solo solo tienen que escanear el código de la pantalla o irse a www.menti.com pero muy bien ahí está saliendo esto maneja almacenes si señor también el agro si es cierto y lo bueno y lo bueno es que las inversiones monetarias no son tan altas para comprar una impresora y salir a hacer trabajo con impresora 3D no son tan altas uno puede sacar un crédito hoy en día y con el crédito en cuatro o cinco impresiones lo amortizas para quienes estén en la en la parte de la agroindustria tener un dron de estas características es extraordinario porque va de la mano vitivinicultura eso estaba pensando no puede faltar acá las bodegas en las bodegas tener tener como se llama los lentes con realidad aumentada puede hacer pero terribles las cosas porque le puede dar a cada uno de de los ¿cómo se llama? de los de los atriles ¿cómo se llaman? los que contienen el vino le puede dar una denominación esto es Malbec aquello es tal cosa etcétera etcétera bueno paso a la próxima por favor acá hay una sola que tienen que hacer por favor de nuevo código LED el código Q perdón o ir a menti.com con la clave 5166 919 pueden elegir uno de ellos un mental el euro fue un 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 de Muy bien, excelente. Bueno, gracias. Creo que le ha gustado la presentación. Me parece que poco en cuanto a la visualización práctica, y la visualización práctica es inimaginable acá. No sé si hay algún comentario más. Te damos la palabra, Jessica, todo tuyo. Voy a descompartir el área. Carolina, perdón. Daniel, sí. Le leo algunos de los comentarios en el chat. Muchísimas gracias. Muy interesante la información brindada. Muchas gracias, Ausín. Información muy interesante. Preguntan por ahí qué es un dashboard, que es un tablero de comando. Es un tablero de comando. Pero nosotros, dashboard, es algo que va a mostrar Christian. Es una locura. Es extraordinario eso. Sirve para la empresa, la microempresa, para llevar todo. Lleva correlacionado dentro los KPI, y los KPI son básicamente indicadores de funcionamiento de determinadas cosas. Bien, no hay ninguna otra consulta en el chat. Pueden habilitar micrófonos si desean hacer algo directamente al docente. Acá Ana dice que le gustaría interiorizarse un poco más y buscar alguna función relacionada a lo que es la parte del despacho de aduanas. Ah, no. Bueno, en el despacho de aduanas tenemos los drones, los GPS de carga, y también tenemos, como se llama, la parte de la holografía virtual, de los lentes virtuales. Para el que está en la carga, se puede ubicar mejor directamente con el sensor, y no tener que andar haciendo tantos malabares con abrir la furgoneta, o cerrar, o hacer el sticker, un montón de cosas. Se me ocurre, ¿no? Perfecto. Perfecto. También consultan si se pudiese profundizar sobre este tema en la parte de medicina, específicamente en ortopedia. En ortopedia se pueden hacer directamente con impresora láser distintas partes de lo que sea, plantilla y ese tipo de cosas. En ortopedia se arman directamente con la plantilla láser. Sale más barato que el método tradicional. Bien. ¿En reconstrucción policial? En la parte policial, con realidad aumentada, se puede seguir la patente de la persona, tomarse automáticamente la patente, si no la ve, no la ve él. Pero la realidad es aumentada, así que es como si tuviera unos grandes largavistas. Puede tomar la patente de un coche que está en infracción o que está persiguiendo, aparte puede comunicarse con sus compañeros directamente por el lente, sin tener que barajar, como se llama, el micrófono o lo que sea. Es extraordinario la cantidad de aplicaciones que tiene. Bien, y para la parte de lo que sería, es una pregunta de Abril Fernández. ¿En la reconstrucción de casos, por ejemplo, en homicidios o para los bomberos que tengan que determinar el por qué se produjo algún tipo de incendio? Bueno, para la reconstrucción de casos está específicamente la parte de, ¿cómo se llama?, los lectores de, ¿cómo se llama?, de láser. Y la parte de, trabaja con los lectores láser. Entonces vos ya no tenés que sacarle una fotografía al cuerpo, sino que podés tridimensionar el cuerpo. Eso me imagino. Respecto de los bomberos, yo creo que Kong Seama tiene una aplicación, no solamente en el parabrisa de la autobomba, sino en la direccionalidad y en la parte del GPS. Principalmente la parte del GPS, que es una de las tecnologías nuevas disruptivas que está desde hace unos años. Y le puede indicar la ruta más corta directamente en los lentes, no tiene que ir a ver el Garmin ni nada por el estilo. No sé si hay otra pregunta. Sí, por ejemplo, también en los diseños de locales comerciales, comercios de ropa. Ah, eso es fabuloso, porque vos, como se llama, con el último que te mostré de las Apple Basics, vos podés ir colocando como quieras distintos elementos para ver cómo quedan estéticamente esos elementos. Esa parte es muy importante, ver cómo quedan estéticamente los elementos. Si un almohadón de color amarillo va a pegar con almohadones azules o lo que sea. En los locales de venta es muy bueno eso. Incluso, serviría hasta para no tener que cambiarse ropa, porque uno podría ver el tipo, el tamaño de la ropa y automáticamente le daría el talle. Correcto. Pérez Valle consulta, en la agroindustria, sistemas de riesgo, construcción de válvulas y microboteros para riesgo para animales. Sí, la construcción de válvulas, microboteros, se hace por impresora 3D, re fácil. Y la parte de riesgo por aspersión, o sea, la grande, la alta, se puede hacer directamente con drones. Que yo no lo aconsejaría, porque siempre ando con la de goteo. Pero se puede hacer directamente por drones. Los drones pueden volar muy bajito. Lo que tienen que tener es no tener muchas inclinaciones del campo. Tiene que ser más bien llano. Natalia pregunta, si se conoce algún, si usa algo de esto en la industria petrolera. La industria petrolera está usando, en lo que es perfilaje, la parte de, ¿cómo se llama? De la sonda. O sea, ellos ya tienen la parte de la sonda hecha. En la parte petrolera en sí, yo no he visto una aplicación. Habría que buscarla. Ahí sí yo no he visto una aplicación. Pero me imagino que cualquier válvula que vos tengas que cambiar y la necesites urgente a esa válvula, la podés sacar con una impresora de fusión. De material, ¿no? Perfecto. Ana pregunta si ella tiene ganas de interiorizarse con respecto a la idea de lo que sería local comercial. Si se puede contactar con usted a través de algún mail o teléfono. Sí, sí, yo no puse el mail en la pantalla. Lo vuelvo a compartir. Si no molesta, está ahí el mail. De caballer, con B corta, arroba hotmail.com Es caballer, con B corta. No sé si lo pudiste tomar. Esa es la parte nuestra. Bien. Institucionalmente tenemos un laboratorio de investigación, pero no le hemos puesto todavía el correo electrónico. Disculpame. Perfecto. No hay ningún problema. Cualquier cosa también se puede comunicar a través de UCIM. Nosotros le pasamos en contacto. Sí, aparte, por supuesto. Eso es más valorable. Se comunican con UCIM y nos hacen la pregunta. ¿O la propuesta? Perfecto. No hay ninguna otra pregunta. De mi parte, quedo en agradecer la información, la exposición, todo lo que nos ha comentado hoy día. Ha sido muy valorable para aquellos que tienen una empresa o institución, organización que deseen ampliar sus herramientas. Esto es fantástico. Sí, es fantástico. Realmente, Carolina, es fantástico porque si vos podés entrar a ver un apartamento antes de que haya sido construido, podés decidir si lo querés o no lo querés. Y eso es muy importante. Haciendo un recorrido virtual. Sí, sí, sí. Eso fue uno de los detalles que más me llamó la atención. Bien, Daniel. Entonces ha sido un placer escucharlo y, bueno, apreciar su presentación. Abril Fernández tiene la mano levantada. No sé si ella quiere hacer alguna consulta. Bien, si quiere habilitar el micrófono. Abril, no sé si es que levantaste la mano porque te equivocaste o querés hacer alguna consulta. Bueno. Ah, fue un error. Bueno, perdón. Gracias. Gracias, Abril. No, nada, tuyo, Carolina. Te agradezco mucho el espacio. Bien, como le decía, entonces... Con cosas que la gente no sabe y están en el mercado. Sí, por supuesto. Y van a poder apreciar este webinar en el canal de YouTube de la Unión Comercial Industrial de Mendoza. Seguramente en breve, en menos de una semana, ya va a estar en el canal disponible. Así que, bueno, yo le agradezco de parte de Jim, de parte mía, la presentación. Ha sido excelente la información y muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Los despido a todos con salud y que estén todos bien en vuestras casas. Salud a vos, Carolina, y muchas gracias. No es por qué. Que tengan todos muy feliz tarde. Gracias.